¿Por qué tú me vas a poner? ¡Nos vamos a jugar gratis! Yo vengo a mi trabajo Yo vengo a mi trabajo ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Yo vengo a mi trabajo, mira, vea Y me agarran, que es el bolso ahí ¿Qué te hizo? ¡Déme, déjale! No sé mentira, yo vengo a mi trabajo y me agarran, que es el bolso ahí ¡Déme, déjale! ¡Déme, déjale hermano! ¡Déme, déjale! ¡Déme, déjale! ¡Déme, déjale hermano! ¿Qué pasa usted hijo? Veré Rández ¡Qué es Déme, déjale! ¡Usted brinda que te lleve su bolso! ¡Yo que hice mi trabajo! Yo si lo que me voy a dejar traigo ¡Era toda la policía! A affirme, ¡que le estoy pongando algo! ¡Aougherna! ¿A mí no fue? ¿Qué es Déme névi? Se me pegó atrás y me regó el bolso con cuchito ¡Así es que yo soy loco! ¡Párgale hermano! ¡Párgame hermano! Yo no le he hecho nada. Págame yo. Yo no estoy loca para ir con esa cosa. Págame, hermanito. Yo no le he hecho nada a esa señora. Vengo en mi trabajo. Vengo a estar lleno de pego. 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 Eres un pillín, ¿vale? Tú lo que eres un pillín. Después que te comes el dulce. Le arrancó el bolso ahí. Págame, mi diario. En todas las palabras, ya déjame aquí la mía. Yo lo que parece que estoy viviendo. Le paga. Eres un pillín. Eres un pillín. No, no, es que no, es que no. Yo no saco lo que es justo mío. Me agarren, ¿qué bolso hay? No, no me conocen como la rosa. Yo no me conozco nada. No, 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 no. Vamos, vamos para que veas que me recuerdo el bolso ahí. ¿Qué tiene ese bolso? ¿Qué hay? No sé, Dios. Un platanito, un platanito. Pero págale. Ellos son mis reales. A mí me ha pensado que llegué a este bolso. A mí me ha pensado que llegué a este bolso. A mí me ha pensado que llegué a este bolso. A mí me ha pensado que llegué a este bolso. A mí me ha pensado que llegué a este bolso. Solo en Caracas, eh.